En este video veremos cómo eliminar el límite mínimo de compra de Temu. En primer lugar, tienes que abrir el sitio web de temu.com y acceder a tu cuenta. Haz clic en el icono de la burbuja en la parte superior y ve a la opción chat con Temu. Tienes que enviar un mensaje de eliminar límite mínimo. Te responderá con un mensaje y haz clic en la opción sí, me gustaría añadir más productos. Puedes hacer clic en la opción no, aún quiero quitar el límite de pedido. Ahora, en el siguiente mensaje, haga clic en eliminar la restricción. Verás que se ha eliminado el límite de importe del pedido. Usted puede proceder con el pago haciendo clic en la opción dada.